¡Ey! Muy buenas a todos, soy Reipiu y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí chavales en Dragon Block C Maligno Y bueno, comenzamos la semana como mejor se puede hacer y fijaos lo que he preparado para el episodio de hoy ¡Buuu! 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 Goku, Piccolo y Vegeta Nos vamos a enfrentar en el episodio de hoy a estos tres enemigos Y digo enemigos ya que nosotros tenemos la raza de Arcosiano o la raza de Freezer Con lo cual básicamente los enemigos perfectos serían Goku, Piccolo y Vegeta Así que nada chavales, lucharemos contra ellos mientras que esperamos a que se generen nuevas bolas de dragón ¡Oh! Justo, mira, aquí tenemos una, a ver, a ver, a ver, espérate La primera del episodio de hoy y bueno, como iba diciendo, vamos a esperar a que se generen bolas de dragón Para poder tener la espada Z pronto, pronto, pronto en la serie, ¿vale? Así que nada, un momento, vamos a ver dónde está, tío ¿Me la he pasado? Where is it? ¡Ah! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Ojo! Vaya pedazo de salto Bueno chavales, deciros que ayer noche estuvimos en directo Y hicimos en DragonBlockC online un torneo mundial de artes marciales en el servidor Justamente en la parte de debajo de mi casa Porque vosotros mismos habíais construido ahí un ring muy parecido a este Aunque mucho más mejorado diría yo Y bueno, 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 fue increíble O sea, unas 300 personas a la vez viendo el streaming y unas cuantas de vosotros, unos cuantos de vosotros jugando en el torneo que fue absolutamente increíble Así que bueno, sin duda os recomiendo que lo veáis, lo tenéis ahí en el canal, en el anterior vídeo subido Y bueno, vamos allá, vamos a hacer que esta gente venga por nosotros porque ahora son neutrales Pero podemos hacer que nos ataquen O podemos hacer que se nos alien Así que nada, vamos a ponerles que nos ataquen A ver, tú compañero, ven aquí Un momentito A ver, a ver Factions aggressive ¡Hala! Ese hombre ya nos ataca, ¿vale? O sea que hay que tener un poco de cuidado por aquí Este también nos ataca Y este También ¡Hala! Ya tenemos aquí a los tres enemigos Que nos atacan Y además, como veis, sale arriba la barra de vida De esta gente Como veis, básicamente me quitan unos mil puntitos más o menos de vida Lo cual no está nada mal Porque son bastante bien Están bastante fuertes Yo diría Madre mía de mi vida Y tanto que si están fuertes, chavales Dios santo Espérate porque parece que no corren mucho Pero sí, sí que corren en realidad, ¿eh? O sea que hay que tener un poco de cuidado Y además se les regenera un poco la vida Cada vez que pasa el tiempo Pero, madre mía, tío Que he generado, por favor He generado Frankenstein O sea, esto es imposible Pero bueno ¿Te has visto la cantidad de vida que me quitan? Pero bueno, chaval A ver, a ver, a ver Ojo, cuidado Porque esto Esto no son los típicos, ¿eh? Esto no es el típico Goku El típico Vegeta El típico Piccolo No, no, no Estos son buenos, ¿eh? O sea, ojo, cuidado A ver, venga, vamos para allá Vamos a quitarles vida con esto Ostras, macho Me acaba de reventar Oye, pues así va a ser un poco difícil, ¿eh? Y además, si no os movéis Es aún más difícil ¿Sabes lo que te digo? Porque me tengo que acercar a vosotros Y no me mola Espérate, espérate que me matan Espérate que me matan ¡Uy! Madre mía, he estado a punto de morir Vale O sea, que tenemos un problema aquí, ¿eh? Porque es que encima son tres No creas tú que... A ver, a ver, a ver Vamos a correr así para hacerles el lío Madre de Dios, chaval Madre de Dios, madre No me lo puedo creer O sea, me acaba de matar Goku Vegeta y Piccolo O sea, y los he generado yo mismo ¿Sabes? Porque en el juego no están O sea, increíble Bueno, deciros que estoy súper contento Por cierto, chavales Por el tema del servidor Cómo va todo Cómo lo estáis apreciando Porque la verdad es que es una locura O sea, os encanta a muchos de vosotros Ya habéis generado ahí Una especie de pueblo O sea, se ha creado un pueblo Una villa Con todas vuestras casas Y demás Cosa que ni siquiera en el propio servidor Se podría haber hecho De otra manera Quiero decir, o sea Estamos creando Por así decirlo La comunidad DragonBlockZ O DragonBlockC Mejor dicho En español Nosotros mismos Gracias a este canal Y gracias a todos vosotros O sea que La verdad es que estoy súper contento Con Con cómo va el servidor Y demás Y a ver si puedo hablar Con el jefe Para que Bueno, pues podamos hacer Más cosas Porque, hombre A ver Que te organizan un Torneo mundial De artes marciales En tu servidor ¿Sabes? Y que sean una comunidad De De 4 o 5 Pues, hombre Es algo importante, ¿no? Yo creo que es algo Que hay que tener en cuenta Y yo, si fuera el jefe del servidor Sin duda Me Digamos que colaboraría, ¿no? Colaboraría con la causa Pero, bueno No sé hasta qué punto Puede llegar esto No sé hasta qué punto Puedo negociar o no Pero Yo lo intentaré, chavales Lo intentaré Porque la verdad es que No quiero perder Toda esta comunidad que hay Y La quiero aprovechar, ¿no? Como mejor se pueda Así que En fin Bueno Goku está medio muerto Aquí lo tenemos Ha muerto Pero espérate Porque creo que reaparece Y efectivamente Me vuelven A matar O sea Madre mía de mi vida Vaya enemigos más bestias Por cierto Piccolo creo que quita Unos 500 puntos de vida Creo que lo he puesto Y Vegeta y Goku Quitan Mil Y pico Mil O algo así Mil, ¿vale? Con lo cual Pues bueno Piccolo es mucho más fácil Pero Pero también son complicados Madre mía Son bastante complicados Los tres O sea No voy a decir que no, ¿eh? Y lo peor de todo Ahí va Que leche se ha hecho, tío Y lo peor de todo Como iba diciendo Creo que no nos dan puntos Por matar a esta gente Y lo peor Es que como veis Se regenera la vida Espérate Vamos a quitar A este hombre Porque Si no, no se puede O sea Este hombre Que se quede ya neutral ¿Vale? Que si no No podemos pasarnos esto, tío A ver Y este hombre Que nos da comida Todo el rato Tengo el inventario Petado de comida Todo gracias a que me dan Pues mis compañeros Aquí Babidi El otro El de más allá Todos me dan comida ¿Sabes? O sea A ver Espérate Porque es que esta gente Macho A ver Vamos a intentar ir por aquí Espérate Piccolo compañero Te queda poca vida Pero estás aguantando Como un campeón Pues les voy a tirar una bola De energía Bola de energía Ya Ya Dios Dios Me acabo de cargar Mi propio ring No, tío Me acabo de cargar Mi propio ring Me cago en todo, tío O sea Bueno, no pasa nada Ya lo Lo reformaré Que por cierto Lo había reformado Porque vosotros me dijisteis Que no Que no lo reformaba Y demás Eh Porque ya llevaba roto Un buen tiempo Sinceramente Pero Si, efectivamente Ya lo he reformado Como veis Y ya está arreglado Aunque ahora Pues me lo acabo de cargar Porque soy así de listo Pero bueno No ha salido mal Lo que quería hacer A ver ¿Dónde están esta gente? Espérate Vegetta Te pillo por detrás Ahí sin que me veas Pin, pin Espérate A ver, a ver, a ver A ver Pumba Ahí estamos Un golpecito por aquí Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Es que pegan súper fuerte Mancho A ver Venga por aquí Vamos Me cago en todo, tío Que, que, que Malvados son a veces Esta gente Eh, o sea Vegetta Muere Vamos Ojalá pudiera poner Super Saiyans Tío, pero no puedo Solamente puedo poner Su forma normal La forma que viene en el juego Así que nada ¿Me va a matar? ¿En serio, tío? No me lo creo ¿Me acaba de matar? ¿En serio, tío? Este hombre va a morir Chavales Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Revivir A ver Hola Cami ¿Qué tal? Muy bien Gracias Hasta luego Venga, venga, venga Vamos allá Madre mía Eh, que Que tranquilidad Al saber Que en esta serie Ya apenas Tenemos que entrenar Porque Eh, al habernos pasado Ya miles y miles De veces La campaña Pues Eh, poco más Podemos mejorar ¿Sabes? O sea Realmente sí Poco más Con lo cual Eh, pues nada Simplemente me voy a dedicar A pasarme el juego Y a divertirme un rato Que la verdad es que Nos ha costado bastante Llegar hasta aquí Hasta tener este nivel Y tal Vale Y creo que ya no vamos A tener que volver A entrenar Por lo menos En mucho tiempo Vale O sea que Mira que bien Perfecto Este muerto Este muerto Este muerto Morid todos Ahí, ahí Perfecto Vale Piccolo ¿Cuánto te queda compañero? Nada, 25 de vida Ya está, muerto Ah, toma por saco Uno menos Chavales Aquí lo tenemos Espérate que suba Ahí Vale Y ahora Espérate que me queda Vegetita Espérate vamos a quitarle A este hombre Uh, como que cuero Que me estás contando Bueno da igual No pasa nada Vamos a matar a este hombre Que le queda muy poco Vegetita Ahí estamos Muerto Bien Pues nada chavales Reto de hoy Superado Los tres enemigos Están derrotados Y ahora lo que voy a hacer Va a ser cambiarles La facción Para que no nos vuelvan A atacar Por lo menos En un ratito Vale Porque si no Vamos a estar todo el rato Peleando contra ellos Y no No quiero La verdad es que no quiero Podría dejarles así En plan malvados Pero no Que va A ver vamos a dormir Que leches Dormimos Perfecto Madre mía chavales Pues nada A ver que tal A ver a ver Tiki tiki Bueno quería haceros una pregunta Por cierto Ahora que estamos aquí Más de tu a tu y tal Y quería preguntaros Básicamente si Eh Porque lo llevo planteando Un buen tiempo Y La verdad es que creo que va a ser mejor Eh Que os parecería la idea De que subiera un vídeo diario Solamente uno Vale Porque normalmente subo dos O incluso tres Depende O hago directo O lo que sea Pero que os parecería Un vídeo diario Más luego Lógicamente Si me apetece hacer directo Pues haré directo Vale Pero Un vídeo diario Y Básicamente Un poco más editado Un poco mejor hecho Y tal Porque así tendría yo más tiempo Para editarlo y demás En vez de subir Dos o tres Pero que no sean tan editados Vale No sé Que os parece esa idea Porque la llevo pensando tiempo La verdad Porque Creo que va a salir rentable Y bueno Ya que estamos Vamos a reiniciar la La campaña Que total Pues no estamos haciendo nada Así que prefiero Prefiero hacer algo Por lo menos Y Y empezar la campaña Vale A ver Como digo Básicamente pues Llevo tiempo pensándolo Porque bueno Últimamente pues si Es cierto que subo muchos vídeos Y demás Pero De vez en cuando me gustaría Pues subir algo más Editado Algo más pensado Algo más Elaborado Digamos Un contenido un poco más Trabajado Por así decirlo Pero claro Al subir varios vídeos al día Pues no puedo No puedo editar tanto Los otros vídeos Y no puedo dedicarme Tanto a eso ¿Vale? Pero no sé Yo creo que con esta idea Pues quizás sea Mejor ¿No? Un solo vídeo Pero que ese vídeo Sea un poco mejor Que normalmente Lógicamente No voy a dejar de subir No voy a dejar de subir Las series que normalmente subo ¿Vale? O sea Dragon Block C Maligno No sé Los otros juegos Spore Etcétera Etcétera Pero simplemente Pues cambiando un poco Lo que es la La forma de editar Y Y demás Pero bueno Todo esto ya lo veré Ya lo leeré Vuestros comentarios Y vuestras sugerencias Lógicamente Y en base a todo ello Pues ya Mi cabeza Pues planeará Un poco Que es lo que puede llegar a hacer O que es lo que no puede llegar a hacer ¿Vale? Así que no os preocupéis Pero bueno A ver Vamos a continuar Espérate Vamos a matar a este A este dinosaurio Que nos está mirando con una cara Muy fea Muere bicho Ala Por cierto Eso es una nave Ya ves La nave de De Raditz Si no me equivoco Vale Pues nada Me la quedo A ver si hay alguna bola No Vale Porque todo esto Realmente lo estamos haciendo Pero Pero solamente Lo único que quiero conseguir Son bolas de dragón ¿Vale? O sea Es lo único que faltaría Aparte de los trajes Que también nos pondremos A hacer trajes Por cierto En esta saga ¿Vale? No os preocupéis Pero bueno Básicamente lo más importante Que me falta por hacer ahora Es el tema de las bolas de dragón Así que nada Vegetta y Napa Fuera Vamos a viajar a Namek Por cierto Muchos de vosotros Me habéis dicho Que viajase A mi casa de Namek Que hace años Que no la visito Y la verdad es que si O sea Hace un montón Que no la visitamos Vamos a Vamos a Yo creo Echarla un vistazo En este episodio Ya que estamos por aquí A ver Vamos a matar a esta gente Primero A los soldados de Freezer Hola Soldados de Freezer In the sky Venga Hasta luego Gracias Titi Más soldados Tío Venga A Paule Creo que se llamaba Uno de ellos El otro no me acuerdo Y el otro tampoco Pero bueno Uno de ellos se llamaba Paule No sé cómo lo veis Venga Muertos Oh Namekianos Eso es sangre fría Para mí A ver Vamos allá Vamos a matar a los Namekianos Vale A ver A ver A ver Aquí hay Namekianos O están todos muertos Ya A lo mejor están todos muertos Porque Seguramente ya haya venido yo Antes Aquí A matar Namekianos Si Creo que ya están todos Reventados Pues nada Oye Pues si nos encontramos Bolas de Dragon de Namek También Sería brutal O sea Pero Pero asombroso Sería Vamos Voy a buscar el respawn De mi casa Vale Pues ya he tenido Las coordenadas de mi casa Así que vamos a ir ahí A ver Oh Aquí está Mi casa de Namek Madre mía Cuánto tiempo hacía Que no venía aquí Por favor Pero un montón eh Y ahí estaba la nave ¿No? La nave de Freezer Efectivamente Que sigue estando aquí Aquí está Ah Mira Vamos a pillar esto Que esto nos hará falta Seguramente Ah no No podemos pillarlo Porque estamos en la zona segura Me cago en todo Bueno No pasa nada Pero aquí está Mi compañero Freezer ¿Qué tal Compañero ¿Cómo estás? A ver ¿Podemos aprender más técnicas? No Ya estamos Ya hemos aprendido todas Así que nada Perfecto Vamos a meternos aquí Al líquido médico A recuperarnos La vida y el ki Hola Aquí estamos Espérate No me puedo quitar nada O sea Todo de la mano Macho Porque Ahí está Mucho mejor Vale Creo que ya estamos Recuperados un poco Vale Hala Vámonos de aquí Va por saco Hasta luego compañero Gracias por todo Hermanito Venga Vamos a la casa ¿Qué hace aquí este? ¿Qué hace aquí? ¿Eh? ¿Qué haces en mi casa? Maldito Vale A ver Aquí estamos A ver ¿Qué cosas tengo por aquí? Ojo Una armadura Ah y tenemos tintes Esto es importante Para llevarnoslos A la casa principal Y Hacer los trajes Y demás O sea Que esto yo creo Que me lo voy a ir llevando Y tal Vamos a dejar esto por aquí Y Vale Esto lo dejo A ver Aquí ¿Qué más hay? Oro No sé qué Nada Nada importante Aquí esto Bueno el huerto Que está un poco reventado Aquí tenemos patatas Y poca cosa más ¿Qué hace tío? ¿Qué hace este hombre? Venga Toma por saco todos Madre mía Tengo la voz Tío La tengo un poco Reventada De todo este fin de semana Que ha sido un poco locura La verdad O sea Y después del directo de ayer Pues La verdad es que se nota Se nota bastante Pero bueno En fin Vamos a volver a la tierra O vamos a ir mejor Al planeta vegeta Porque en el servidor Reaparecían malditos Ozarus En el planeta vegeta Y voy a comprobar Que aquí No ocurra lo mismo Pero No sé A lo mejor sí O sea Es que imagínate Tener ya Ozarus Aquí Que no creo La verdad Pero bueno De hecho no De hecho no hay Ni uno O sea Creo que no hay ni uno Ni un maldito Ozaru Vale Pues nada Vamos a matar Saiyans Mientras tanto Ala Va por saco Que pasa compañero Se parecen a Nappa Tío Tienen el mismo La misma textura Bueno parecida A Nappa y a Vegetta Alguno de ellos A ver Hola Muerto Madre mía Cuantas bolitas eh ¿Queréis ver bolitas o qué? Tomad bolitas Ahí Muertos Es que esta gente Son super malos Tío O sea A ver ¿Qué queréis? ¿Un cañón gali? Pues tomad Un cañón gali Toma Madre mía Chaval Le hemos reventado A ese hombre Así a grandes rasgos Le hemos reventado Muerto Muerto Y muerto Venga ¿Alguno más que quiera unirse? O ya O ya os habéis enterado todos Vale Creo que ya no hay ninguno más ¿No? Que se quiera unir a la lucha Y a la batalla Nada Pues muerto Vale Pues nada Vamos a volver a la casa A ver si encontramos Más malditas bolas de dragón Que es que es lo que necesitamos Realmente Ostras ¿Y cómo ha aparecido aquí? No sé Bueno da igual No pasa nada A ver Bolitas Oh Ahí tenemos una Espérate Justamente debajo Vale Así que perfecto Mira tú que bien Mira Aquí está Pues para mí Vale Ya tenemos una bolita de dragón Más Creo que tenemos Otras cuatro en casa O sea que Poco a poco Cada episodio Vamos aumentando un poco De número de bolas de dragón Y en el próximo Creo Yo creo En el próximo episodio O en el siguiente Ya podremos hacer La espada Z Para ello solamente necesitamos Una espina de catching más Si no me equivoco Así que Queda muy muy poco Chavales No os preocupéis Que pronto lo haremos Mientras tanto Creo que podemos dedicarnos A hacer alguna armadura Vale O sea Ya que estamos aquí Sin hacer muchas cosas Pues hombre Ostras Es que hay un montón de cosas Tío Que podríamos hacer O sea Fijaos Excalibur No sé qué Podríamos decorar incluso más La casa Si 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 Yo creo que esto Lo vamos a hacer En los próximos episodios Ya que estamos Mira un violín Tío Podemos hacer un violín O sea Que guapo chaval Pues nada Yo creo que todo esto Lo haremos En los próximos episodios Aunque voy a intentar Hacer una armadura En el episodio de hoy Vale Para lo que queda Pues hombre Nunca viene mal Jidenamec Ostras Eso me mola Eh ¿Cómo se hace? Con lana azul Vale Lana azul Bueno Tenemos lana Pero no tenemos Lapisla azul Y creo Ah si 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 tenemos Si tenemos Perfecto Pues Un momento Y ahora ¿Cómo se hace? Tío No me acuerdo ¿Te lo puedes creer? Que no me acuerdo De cómo se hace esto Ah vale Vale Que creo que solo es Poniendo esto ¿No? Si no me equivoco Efectivamente Compañeros Vale 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 Pues aquí tenemos 15 bloquecitos A ver Esto Y esto ¿No? Y bueno Y zapatos de Namek También Si se puede Espérate Espérate ¿Cómo se hacen los zapatos Tío? Con marrón Ostras Lana marrón Eso ya si que no tengo Dios Mira esto Madre mía Que guapo Chaval No me joro ¿Ves que no mola? Eh Pasada Chavales Bueno Pues Los zapatos Ya los haremos En el próximo episodio Y vamos a dejar Este episodio Por aquí Espero que os haya Encantado Sin duda Dejad vuestro like Vuestro comentario Suscribiros al canal Para más contenido De este tipo Y nos vemos En el canal Con más contenido Hasta la próxima Adiós